El hermano Nelson me regaló esto, mira, el hermano Nelson es lo mejor que hay, no es porque me regaló esto, es porque es mi tío y yo lo quiero Diablo, hermano Aquí quedó grabado Diablo, te vayas, mira Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hello there General Kenobi You know, a lot of things changed when my girl got pregnant, like my name, number, address Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video ¡Aaah! ¡You have got to be kidding me! ¡I got to drive over that! ¡I love you! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Eh! ¡I love to walk my back! ¡Don't be... ¡Don't be... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Oh my friend over there thinks you're cute She falls Want to know how hot it is in Australia? This hasn't been switched on It's just been baking in the Aussie sun Just goes to shock It's all metal It's all metal It's all metal I'm going to have Excuse me, I want to just tax it Yep, hit it as hard as you can Then hold it Oh my gosh No, come on. Come on. Come on, come on. Come on, come on. What do you think? What do you want? Hamburger, french fries, fart. Ruby! 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 Okay, swoop, sip! See ya! How's up? Wink! 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 So cute! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!